Llorando con sentimiento Yo sé causar el destino Yo lloro porque me voy Porque me voy ni por lo lejos el camino Llorando con sentimiento Yo sé causar el destino Yo lloro porque me voy Porque me voy ni por lo lejos el camino Lloro porque se me queda La mujer que yo he querido Y ella tiene el color blanco El color blanco y con su pelo amarillo Lloro porque se me queda La mujer que yo he querido Y ella tiene el color blanco El color blanco y con su pelo amarillo Más vale no hubiera puesto De amor con tanto cariño Porque cuando la recuerdo Ay la recuerdo No puedo vivir tranquilo Más vale no hubiera puesto De amor con tanto cariño Porque cuando la recuerdo Ay la recuerdo No puedo vivir tranquilo Yo vivo lejos de ti Y me encuentro pensativo Nunca puedo despejar Ay despejar esta nostalgia en que vivo Yo vivo lejos de ti Y me encuentro pensativo Nunca puedo despejar Ay despejar esta nostalgia en que vivo Y me encuentro pensativo Para no ir este pasaje Nueva música del indio Como se toquen los llanos Ay en los llanos Con entusiasmo y cariño Van oír este pasaje Nueva música del indio Como se toquen los llanos Ay en los llanos Con entusiasmo y cariño Y yo me pongo a pensar Las ironias de la vida Que por capricho el destino Oye mi bien me aleje de tu cariño Y yo me pongo a pensar Las ironias de la vida Que por capricho el destino Oye mi bien me aleje de tu cariño Música 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 ¡Gracias!